Ando volando bajo, mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto, mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo Ando volando bajo, no más porque no me quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, teniendo tantas mujeres Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba, volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero esa boquita tuya, me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba, volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es tan triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te pido ni te ruego que me quieras Solo quiero que me escuches mi ranchera El cariño de mi vida te ofreciera No lo niegues prieta linda, no lo niegues Dime que me diste prieta linda Dime que me diste prieta linda No ha cambiado Música